coinbase ya permite hacer trading avanzado quieres saber cómo quieres saber dónde está esa opción pues no te pierdas este vídeo que ahora mismo te lo explico te interesa quédate a verlo bien pues como yo soy javier vega y como digo de coinbase ya no ya nos permite hacer trading avanzado y te voy a enseñar a continuación paso a paso como donde tienes la opción para poder hacer ese trading avanzado y cómo hacerlo dónde están cómo van las órdenes etcétera vale así que sin más antes de ir con el contenido regístrate 100% gratis en javibegaonline.com barra trading ahí vas a pasar a formar parte de mi lista de contactos donde os aviso pues de buenos airdrops que salen de cualquier oportunidad de en el mundo cripto que detecte y además vas a tener un patrón de para operar un patrón de forma muy exitosa para operarlo en los mercados de acuerdo 100% gratis javibegaonline.com barra trading y venga vete dejando tu like mientras tanto y suscribiéndote al canal y comenzamos bien pues nos llega este email en el que coinbase nos anuncia que podemos tener más control ahora con la implementación de las stop limit orders de las órdenes de stop limit así que como recomendación como regla general no recomiendo nada aquí en este canal en cuanto a inversiones pero en este caso sí de seguridad nunca pinches directamente en los emails porque nunca sabes del todo si puede ser phishing o no entonces si tú ves que te llega esto y tal pues directamente te vas a tu cuenta de coinbase a coinbase a la página oficial y entras y ahí lo tendrás vale nunca en tres por por links de email que es peligroso en este caso sí que es sí que es correcto y tal pero pero yo por si acaso siempre me voy directamente que si es verdad aquí lo veré bueno aquí entonces podemos ver que si pinchamos en operar pues ahora tenemos la opción que nos aparece te aparecerá así como operar pero si pinchas aquí te aparecerá trading avanzado vale entonces por cierto si no tienes cuenta de coinbase que sepas que creándote una con el link que te dejo en el primer comentario fijado del vídeo y en la descripción del vídeo que vas a conseguir 10 dólares el equivalente a 10 dólares en bitcoin vale con lo cual pues nada registrarte ahí tienes te dejo también el vídeo del tutorial paso a paso de cómo de cómo registrarte y por cierto que me lo preguntáis muchos si se puede en tu país o no sobre todo gente de latinoamérica tenéis tenéis un link donde te indica las opciones dependiendo en qué país estés hay países en los que está implementado lo de tarjeta de crédito débito hay otros que paypal otros que no entonces ahí lo chequea si lo miras vale lo tienes también el link en el comentario y en la descripción del vídeo bueno dicho lo cual pues aquí en la pestaña de trading avanzado ya veis que tenemos todos estos pares entonces podemos elegir el que el que queramos por ejemplo btc usdt si lo queremos contra usdt pues aquí pincharíamos aquí contra usdc usdc aquí bueno la usdt el de el dólar de terra aquí pues el que queramos vale bueno pincharíamos aquí ya nos indica que nos da la bienvenida a las operaciones avanzadas si queremos saber más información pues le podemos dar aquí estamos vale pincharíamos aquí en este en este botón y aquí pues no nos indicará que es una orden limit para que vale esto bueno lo puedes traducir si estás en el google chrome le das botón derecho traducir al español y listo órdenes limit ya hice un vídeo explicando cómo iban entonces aquí básicamente pues veremos que tenemos para comprar o vender si queremos comprar pues le podemos poner aquí tenemos orden a mercado esta no es recomendable porque puedes poner una orden que te pegue un mechazo y que te compre donde tú no querías que está muy arriba o muy abajo de donde tú querías o sea yo siempre procuro siempre con orden límite con orden límite en la cual tú le tú le indicas a qué precio exacto lo quieres comprar pues ahora por ejemplo pues cuando baje aquí a esta zona por ejemplo 39.397 pues le pondrías aquí la cantidad el cuánto cuánto quieres comprar el importe que quieres comprar de btc o si quieres del total de lo que tengas yo ahora no tengo pero del total de usdt que tengas pues aquí le le irías indicando vale bien la orden esto el límite le vas a decir pues que a la hora de comprar que quieres que te compre cuando llegue a tal zona pero que que se active sí o sí entre otra esto lo que evita es la volatilidad porque si hay mechazo rápido si tienes la orden límite puesta no le va a dar tiempo a ejecutártelo entonces si le pones un stock limit por ejemplo pondríamos aquí en 39.200 que te que te lo active la orden de compra y que como mucho en 39.000 pues te la te la haya terminado de ejecutar pues te aseguras que tienes un rango para para que te pueda ejecutar esa orden en este caso de de compra vale aquí tenemos por cierto el libro de órdenes en el cual se va se va viendo cuáles son las órdenes de venta y de compra que hay en cada momento aquí podemos ver la cantidad total pues ver más o menos lo que está ocurriendo en el mercado en cuanto a las órdenes aquí en coinbase y a la hora de vender pues lo mismo pondríamos precio límite que queramos que queramos indicarle a la hora de vender y lo mismo el importe que le queremos poner en este caso como sí que tengo pues podría ponerle a vender le podemos indicar incluso pues un 1% arriba de dónde está o un 5% arriba de dónde está o un 10% arriba de dónde está y directamente lo ponemos a vender con la stop límite lo mismo le ponemos el precio de stop donde si baja de tal zona si baja de tal zona pues que me venda entre desde que baje aquí y como máximo hasta aquí pues que me venda le indicamos en stop y el límite y eso sería un poco a grosso modo bien pues espero que te haya resultado interesante ya ya ves cómo hacer ese ese trading avanzado con coinbase y si ha sido así pues venga regálame tu like que no te cuesta nada me ayudas un montón deja tu comentario que es como más de me ayudas y por supuesto suscríbete si no estás suscrito o suscrita y nada te emplazo al siguiente vídeo te deseo como siempre salud amor y mucho mucho éxito y venga aquí tienes otro vídeo muy interesante y venga suscríbete muy sencillo pinchas en el circulito y te suscribes venga chao